¿Qué es la fecha de la escuela de campo? La fecha de la escuela de campo pertenece a Villa María. Estamos con la directora del instituto, que es Alicia Isaiah, y Fran Anselmo Chianga, se llama el instituto, y estamos con Ané Cardoso, artista, y que es la encargada de toda la organización de esta gran peña, que vamos a estar todos colaborando, para que la escuela tenga lo que necesita para los arreglos edilicios que tanto necesita, y vamos a dialogar con ellas. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Ali, ¿cuántos años de docencia? Muchos. 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 Transitando ya, llegando a los 38 años de docencia, siempre en la ruralidad. Siempre. Y la primaria la hice en una escuela rural, así que... La llevas en el alma. ¿No te veías otra forma? Porque digo, es impresionante, las escuelas rurales sabemos que hay muchas maestras que no quieren hacerlo, no quieren trasladarse a las escuelas rurales por la cantidad de necesidades, por el tiempo. Yo siempre digo que el que llega a una escuela rural, después no se quiere ir. No se quiere ir. Porque es un mundo diferente y es realmente gratificante estar en una escuela rural. Y hoy justamente mis alumnos me preguntaban, señor, cuando era chica, ¿querías ser maestra? Claro. Y realmente yo estaba en una escuela rural y mis padres muy allegados a la escuela, tal vez también es el ejemplo, ¿no? Había sido fundador, mi papá, de esa escuela donde yo hice la primaria. Y fue presidente de la cooperadora muchos años, los vi trabajar, mis maestros... Venís tomándola, claro. Venís con la escuela incorporada ya. Realmente. Un poco como en el ADN, ¿no? Así como se dice. Más o menos. Ahora, Ali, ¿en qué escuela era que ibas? Yo iba a la primaria en la escuela Cornelio Saavedra, de La Rinconada, que está entre Arroyo Godón y Los Zorros. Y años después tuve la suerte de ser maestra 10 años en esa escuela. Qué lindo, qué lindo. ¿Y en qué momento te viniste para este lado? Y cuando ya tenía mi familia acá, tenía tres hijos en ese momento. Así que ella fue también de la escuela freichanea, por eso es que la quiere tanto. Claro. Me vine porque ya tenía muchos hijos, el viaje, muchas horas, pero elegí seguir en una escuela rural. Bien. ¿Y en el momento que ingresás, ingresás directamente como directora o empezás como maestra? Empecé como maestra, estuve como maestra un año de los 38 casi que tengo y los demás 37 como directora. Qué lindo. ¿Cómo es la escuela rural? Es un mundo donde todavía existe el respeto, la consideración hacia el docente, el docente tiene autoridad. Qué lindo. Y las familias que se llegan a trabajar para la escuela conforman realmente una comunidad, una gran familia. Una gran familia. Sí, sí, sí. Como en todos lados hay familias que están más allegadas, con más posibilidades a lo mejor de trabajar para la escuela y otras que por el trabajo no pueden tanto. Pero todos, todos conformamos una comunidad muy, muy linda. ¿Y vivís ahí cerca? Yo vivo aquí en Villa María y la escuela está a 7 kilómetros. Así que viajas todos los días. La escuela está a 10 minutos, así que es como mi segunda casa. Y los chicos, ¿cómo sentís vos? Porque digo, siempre, la época, las historias van cambiando. Hoy estamos en un siglo donde siempre decimos que la falta de empatía, la falta de respeto, la falta de solidaridad, hay una cantidad de cosas que hacen que se noten más acá en las ciudades y no tanto en estos espacios. Exactamente. Es así. Es así. La verdad que en eso el 80% viene de la casa, del ejemplo de sus padres. Y en realidad en el campo se nota mucho ese respeto. Respeto hacia los padres, hacia los compañeros. No tenemos problemas de discriminación, de peleas en el recreo. Pero como todos chicos, hay 51 alumnos en la escuela, entonces siempre hay algún seño, me dijo, me hizo, miraron. Pero ningún problema grave de conducta, no. ¿Y la tecnología? Y la tecnología llega como se puede. Tenemos internet, que lo empezamos a solventar con la cooperadora, después la provincia se hizo cargo. Tenemos computadoras que ha mandado el gobierno. Sabemos que son muy básicas, que se van rompiendo, que no tienen demasiada memoria. Así que siempre tratando de ir supliendo esas necesidades. Pero es de a poco. Tenemos Literatura y TIC, la seño que les enseña a los chicos a utilizarlas. Y nosotros también, para investigar, para hacer algún videíto, las utilizamos. Ahora digo yo, es increíble. Hace un par de años, uno cuando veía películas, veía las familias sentadas, y te puedo nombrar series, donde se veían las familias sentadas con un celular. El niño, el padre. En aquel momento decíamos, qué lejos que estamos. Esto sucede acá. En Villa María, sucede en Villanueva, sucede en Córdoba, en todo. ¿Están apartados de ese mundo? Todavía sí. Se notó mucho en la pandemia. En la pandemia los niños no tenían posibilidad de tener clases virtuales. No tienen señal o no tenían datos. Entonces, ahí tuvimos que implementar la estrategia que nos daba resultado. En ese momento hicimos cuadernillos. Primero semanales, después quincenales. Para poder acompañar a los niños y la comunicación era vía WhatsApp, constantemente. Ni siquiera podíamos hacer una llamada a WhatsApp porque no daba la señal. Así que familias con un solo teléfono para tres, cuatro niños y también el uso familiar, ¿no es cierto? Por ahí no eran los que más tecnología tenían. Entonces, ahí se notó mucho la diferencia de la tecnología y de familias que hay un teléfono en toda la casa. No es que cada miembro tiene uno, como puede ocurrir más en la ciudad. ¿Sentís que son familias que están en situación de vulnerabilidad o que tienen su trabajo, pero que siguen conservando otra forma de vida? Sí, siguen conservando otra forma de vida. Todas tienen trabajo, tienen ingresos, más o menos, ¿no es cierto? Pero se sostienen cada una y tenemos muchas familias de la comunidad boliviana y es cultural. Es cultural. Son familias muy respetuosas. Sí, la verdad que hay que decir que la gente de Bolivia, por lo menos la gente que uno ve que se rosa o que vas a comprar, siempre tenemos mucho que aprender, ¿eh? Porque ellos vienen a hacer el trabajo acá que no queremos hacer los argentinos y, sin embargo, son sumamente respetuosos. Y lo hacen de lunes a sábado, desde muy temprano hasta muy tarde, a veces tienen cierta reticencia al llegar a la escuela porque vienen de trabajar, entonces esperan los chicos alejados. ¡Qué bárbaro! Pero son excelentes personas. ¡Qué lindo! Contame, Ali, yo digo, cuando uno empieza a leer un poco, decimos que están necesitando arreglos edilicios en la escuela. Ahora, hay programas provinciales y hay municipios de por medio. ¿Hay falta de comunicación en ese tema o no están llegando como la necesidad que ustedes tienen en este momento? Mira, la gestión por las necesidades edilicias la hemos hecho, desde esta dirección se ha hecho, pero bueno, desde el FODEMED me avisan de que los fondos necesarios no están. Yo sé que nuestras necesidades en el salón de usos múltiple son onerosas, pero bueno, de todas ninguna se ha podido suplir, entonces tratamos de suplirlas por nuestros medios. Buenísimo, me parece fantástico. ¿Qué necesitas? Bueno, tenemos un salón que si bien tiene muchos años, está sin terminar, pero a su vez necesita refacciones porque se deteriora con el tiempo. Totalmente. El techo que tiene no es acorde a las necesidades y a lo que está reglamentado ahora, porque tenemos placas de tergopol que no son ignífugas, o sea que ante cualquier cortocircuito se puede incendiar fácilmente. Ya tenemos que estar reponiéndolas. Tenemos aberturas que son muy añejas, que tienen vidrios, que se aflojan, se rompen. La abertura principal de entrada también es muy vieja, muy pesada, queríamos reemplazarla. Y tenemos cerámico en la mitad del salón, queríamos terminar de poner el piso en todo el salón y pintar. Bueno, no es mucho lo que se necesita. No es mucho. Yo creo que con voluntad se puede. Con voluntad, totalmente. Y creo que vamos a poder. Totalmente. Bueno, ahora vamos a ir con ella, bellísima, tu hija. Mi hija. Que está bien enseñada, como dijo alguno, está bien enseñada y ella también va a ser parte de este evento a beneficio de la escuela, que me imagino que desde chiquita tuviste la oportunidad. ¿Cómo estás, Ané? Bueno, buenas, Clau. Muchas gracias por darnos este espacio para mostrar las necesidades de esta escuelita. Y sí, con mucho cariño me acerco para poder ayudar o brindar lo que tengo a disposición. Que desde el lado artístico tuve un trayecto pequeño en el que conocí muchas personas que a través de la difusión me ayudaron a mí. Y por eso hoy quiero ayudar a esta escuela, la cual fui exalumna, soy exalumna del jardín. Y con la mamá directora. Exacto. Mira, era, digo yo hablando, después seguimos hablando, digo, pero era como la preferida, o los chicos te decían, es la hija de la, viste que suele pasar. Sí, ni hablar, ahí yo era la hija de la directora. Claro, es la hija de la directora. Nunca jugué con eso, mira que yo le voy a decir a mi mamá. Pero sí, me respetaban porque yo era la hija de la directora. Entonces, bueno, de ahí me gané mi respeto. Había beneficio, aunque no, pero bueno, qué lindo, yo digo, qué lindo que es, escucha, ¿cuántos años tenés? Tengo 23 años. 23 años. Digo yo, qué bueno que no te olvides de tus raíces. Eso es sumamente valorable. Porque digo, a veces las personas cuando son más grandes o cuando se van de la casa, se olvidan de a dónde venimos, se olvidan cuáles son las raíces, se olvidan de las necesidades o del pueblo o del espacio. O en este caso, de la escuela, donde tu mamá todavía sigue siendo parte de esa comunidad. Así es. Entonces digo, qué lindo. Bueno, rememorando eso de lo que hablás, Clau, me llego a la escuela y veo ese calor de los niños, ese amor que me transmiten y que yo me veo reflejada en ellos también. Porque fui parte de esa escuela y aún así, asistiendo a una escuela privada, elegí esa escuela. Y la verdad es que nunca me quise ir. Por mí, sabe bien mi mamá, Alicia, de que hubiese hecho toda la primaria ahí. Por el amor que le tengo y porque los valores que se construyen y que se enseñan en una escuela de campo, jamás creo que van a ser los mismos que te enseña una escuela privada y muy sistemática. Pero es increíble lo que estás diciendo, ¿no? Porque yo lo comparto totalmente. Porque digo, son los valores y es esa igualdad donde somos todos iguales. Exacto. Donde no tenés que pagar una cuota para asistir al colegio. Donde no necesitas algo de primer nivel ni una ropa de marca para llegarte al colegio. Exactamente. Donde recibís la misma ayuda o compartís la merienda con el otro. Exacto. Vivimos en una sociedad careta, y siempre lo voy a decir, donde las escuelas, por eso le decía a tu mamá, si se sigue conservando, si están tan aislados de lo que pasa en las ciudades como esta, como Villa María, como Villa Nueva, como Córdoba. Donde tenés que tener un buen auto de marca. Sí, si no, no sos nadie. Donde tenés que tener, claro. O si no, no te ganás el respeto de los profesores. Totalmente, totalmente. Digo, yo recuerdo siempre, mi primera escuela fue la escuela Vélez Arfields, en el barrio Roque San Peña, donde yo vivía. Yo me acuerdo que las chicas le llevaban una manzana a la maestra. Y digo, yo también quería llevarle, pero yo le llevaba una banana, porque me parecía que manzanas le llevaban todos. Ella quería ser diferente. Yo quería ser diferente, yo le llevaba una banana. Pero digo, un poco, cuando uno habla de amor y respeto, hablo de esto, ¿no? Y nos podríamos pasar horas hablando de la diferencia que tenemos una escuela privada, o una escuela donde tenés que pagar una cuota al amor y al cariño y al respeto que todavía se cobra. Es que eso es lo que no se paga, eso es lo que no se compra ni se puede vender, el amor y el respeto que se recibe en una de estas escuelas. Por eso queremos conservarla y que desde esa ayuda y colaboración que estamos recibiendo de todas las personas, seguir construyendo los edificios que hagan falta para esta escuela. Edificios, por decirte, las necesidades cubrirlas, aunque sean las mínimas. Yo no soy parte hoy en el día a día de esta escuela, pero sí como vengo desde afuera y veo que abro la puerta de la cocina y me cuesta, siempre la tengo que pechar para abrirla y la manija se puede salir o me puede lastimar. Y digo, esto lo viven ellos todos los días. Totalmente. Y lo viven los niños todos los días. Totalmente. Entonces, ¿por qué mirarla a la escuela y decir, bueno, es una escuela de campo y dejarlo pasar? No, no. ¿Por qué? No se puede. Entonces, no quiero ser una más que llega de afuera y dice, y bueno, es una escuela de campo. No, no pasa por ahí. Entonces, la cuestión en mí pasó por ese lado de decir, ¿por qué no voy a hacer algo para cambiar esto? Aunque no tenga ningún recurso para hacerlo. Sí tengo voz, sí tengo mi carrera artística que la quiero hacer crecer y en esa búsqueda de decir, ¿para qué hago lo que hago? Me encontré en estos valores desde la ayuda, ¿no? Qué lindo. Bueno, y con un gran evento, ¿eh? Así es. Un gran evento que vamos a ver. Contanos el lugar que se va a hacer, la hora, cómo pueda, y los artistas que yo digo son artistas de gran detalla, ¿eh? No es cualquiera. Por supuesto. Lo que tal es. Bueno, como artista tuve la oportunidad en un momento de participar de un evento grande que recorre la Argentina y cruzar con grandes artistas como lo son el Indio Rojas, Marcelo Iripino y también Facundo Toro, entre otros, muchísimos más artistas. Y bueno, se llegó Facu a la familia y creó amistad en la que no faltó la palabra de Alicia de la invitación a la escuela, aunque sea a conocerla. Y claramente desde esa conversación nació la participación de Facu en una peña. Fue algo lejano, ¿viste? Como decir, che, ¿cuándo te venís a cantar? Y resulta que con ese recurso, cuando dije, ok, podemos contar con esto y no tomarlo como una guitarreada o con que, bueno, Facu vino a visitar. Che, tomemos esto como algo importante y lo vamos a crecer, lo vamos grande. Y lo vi grande desde ese momento. Entonces, sabiendo que por una buena causa y la gente también le atrae ayudar, pero por ahí se quedan quietos porque no saben cómo. Entonces dije, las personas que asisten a la peña para ir a ver a un artista ya van a estar ayudando. Qué bueno. Entonces, ideé eso de hacerlo un poquito más grande. Mi mamá, Alicia, le decía, lo vamos a hacer a la escuela. Y yo digo, che, pero entran, ¿cuántas? ¿200 personas? Como mucho ahí. Y bueno, yo digo, no, pero pará, lo podemos hacer un poquito más grande. Ya voy a hablar yo. Decía, ya lo vamos a organizar. Y me acuerdo que me subí al auto saliendo de la escuela después de verla y decían, ya, ya vas a ver más. Ya lo vamos a hacer. Y bueno, resulta que entre tanta gente como la producción de acá, de canal, me ayudó, me ayudó muchísimo. La verdad es que estoy agradecida porque gracias a estos medios de difusión como ustedes, tenemos este apoyo de la gente y que la gente se pudo enterar de que hay una peña grande y que la pude, a través de contactos y de la conversación y de la comunicación. Como vos decís, que falta, la utilicé, esa comunicación para conseguir muchas cosas a beneficio. Y has conseguido mucho. Gracias. ¿A dónde va a ser la peña? Esta peña va a ser en Mundo Rojo. Claro. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Vamos a ver, jugaste duro, ¿eh? Sí. Vamos con chiquitas. Vamos a ver, chiquitas. Ahí estamos, ahí lo estamos viendo. Viernes 2 de septiembre, 21 horas, patio de comidas, peña solidaria, por supuesto, para Fray Anselmo Changa, que es la escuela rural. Facundo Toro, Darío Lazarte, Mauro y el Negro. Anne Cardoso, por supuesto. Manu Marcaú. Manuela Marcaú, divina, me encanta, ¿eh? Es profe de la escuela también. Ah, linda. Los Arrayales, que son fantásticos. Grupo Bilial. Bien, qué lindo. Los del Pueblo, que también es un ex alumno de la escuela. Y, bueno, la agrupación folclórica contando con sus bailarines que se destacan en cada peña. Buenísimo. Te digo, tienen por lo menos hasta las 4 de la mañana. Mínimo. 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 Si no, tenés que hacerle cantar. Mirá, antes de seguir, ¿sabés qué? Nos vamos a ir con unas palabras de Facundo que nos deja el mensaje. A ver, lo compartimos con ustedes. Hola, ¿qué tal? Quiero agradecer a C20, este canal, que está difundiendo algo muy importante. Todos ayudamos un poquito. Para colaborar con la escuela, Fray Anselmo Chianea, allí en Villa María, vamos a hacer una peña en el Mundo Rojo. Vamos a cantar, vamos a estar con un montón de invitados y muchos cantores para, justamente, poder colaborar con las mejoras que les hace falta a esta escuela. Así que, bueno, yo voy a estar, te esperamos a vos también. Y gracias, C20, por difundir todo esto. Gracias por le estamos ayudando a gente que realmente lo necesita. Así que, bueno, aquí estamos los cantores y ustedes para colaborar. Bueno, fantástico. Ahí lo tenemos a Facundo. Un tipo de gran corazón, ¿eh? Tenemos que decir que uno cuando habla de él, él siempre está atento y es muy solidario. Eso tiene que ver con una gran persona. Nosotros que tuvimos la suerte de conocerlo un poco más, realmente es una persona con una humildad muy sencilla. Así que que se gana el cariño de la gente. Sí, y el negro Lazarte, nuestro negro Lazarte. Así es. Que lo amamos, que lo seguimos, que estamos siempre atentos a cada uno de sus trabajos. Así que, yo la verdad, me encanta. Primero me quedaría horas hablando con ustedes del tema de la sencillez y de lo que significa. Que lo podemos hablar en otro momento también, Ali. Encantada. Que venís o te podemos ir a visitar. Sería perfecto. Después cuando el salón esté lindo, arreglado, los invitamos. Ahí está. Así es. Bueno, con esa, es que la gente llega a la peña, se cobra una entrada, ¿cómo es? Se cobra una entrada, la pueden comprar en Puerta ese mismo día 2 de septiembre, pero también ya está a la venta. A 1.300 pesos la anticipada hasta viernes 26. Y a partir del viernes 26 hasta el 1 de septiembre a 1.500 pesos. Contamos con una grilla enorme, contamos con buffet, con bebida, así que no se lo pueden perder. Así que yo puedo ir, yo voy a ir. Voy a ir, pagamos entrada, tenemos buffet choripán. Choripán, pizza, pebete, empanadas. Yo le voy a dar con el choripán, un coca y lo voy a escuchar. Sí, es la especialidad. Es la especialidad. No podés ir a una peña y no comerte un choripán. Exactamente. Esto es como ir a la cancha. ¿Te gusta el chimichurri, claro? Sí, me encanta. Listo, prepara un chimichurri para vos. Fantástico. Pero digo, es como ir a la cancha y no comerte un choripán. Exacto. Exactamente lo mismo. Gran Peña, entonces, hacen de nuevo la invitación para todo. Gran Peña, solidaria, este 2 de septiembre a las 21 horas en Mundo Rojo. Podés comprar las anticipadas por la página web de mundorrojo.com.ar o ingresar a las plataformas de Instagram o Facebook y encontrar allí el punto de venta que te quede más cerca, porque también están los puntos de venta en la zona de Villa María, alrededor, en Hernando, en Oliva, en Tío Pugio. Todo. Contamos con muchos pueblos alrededor, allí los van a encontrar, a los puntos de venta, para que se lleguen y les quede más cerca y también para que puedan comprar su anticipada. Totalmente, totalmente. Entonces, gran Peña para que la gente, para que acá Alicia siga haciendo su aporte como director, para que pueda llegar y compartir, para que sepas que todo ese dinero se recauda para hacer arreglos de edilicio en esta escuelita de campo que tanto necesita de todos nosotros. Llegamos a más de 80 localidades de toda la provincia de Córdoba. Todo aquel que quiera llegarse se va a llegar y vamos a estar compartiendo una noche única en beneficio de esta hermosa escuela que ojalá sigamos teniendo este ejemplo de lucha y perseverancia. Gracias, Alicia. Gracias, Anís. Y nos estamos viendo, ¿sí? Gracias. Y nos vamos a compartir esa hermosa noche con todos ustedes. Por favor, gracias por brindarnos a este lugar. No, por favor, gracias a ustedes por venir. Felicitaciones. Muchas gracias. Nosotros ahora nos despedimos y vamos a seguir recordando durante todo este tiempo esta gran Peña para que siga siendo parte de ella. Chau, chau. Hasta mañana. Somos conectadas. Chau, chau.